¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Nuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a Polar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tienes razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, ¿nos olvidamos de decir el nombre del programa? Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotear. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Muy bien, Rodrigo. Muy bien, la verdad. Muy bien. Acá mirando unos mapas que usted me ha facilitado, que la verdad son un lujo. Un lujo que me agrada mucho que haya compartido conmigo. Sí, unos mapas del antiguo Neuquén. Uno es del año 1906, el otro es más moderno, de 1941. Ah. Digo, para usted. Nacer nomás. Sí, sí. Sí, sí. Estaba ahí a punto de nacer. Pongámosle, ¿no? Década más, década menos. ¿De qué vamos? ¿Qué vamos a...? ¿Qué tópico el día de hoy? ¿Qué tópico? No sé. ¿Qué tema? Claro. Ah, bueno. Nada, lo estoy cargando. Porque a usted le gusta utilizar... Yo todos los días trato de aprender una palabra nueva para después utilizarla acá y que... Me tira todo su léxico encima de la mesa. La gente dice, ah, qué bien que habla ese muchacho. Hemos hablado de distintas ciudades, hemos hablado de Neuquén Capital, de Plotier, de Centenario, de Plaza Winkul, de Cutralcó. Y para seguir con estas temáticas, con este tópico, como usted le ha llamado, vamos a hablar de un pueblo que está allá por el norte neuquino. No tan al norte, pero que es un pueblo entre los más jóvenes de Neuquén, que es Rincón de los Sauces. Aunque Rincón de los Sauces, yo lo voy a sorprender un poquito porque es un pueblo muy joven. Oficialmente. Pero yo lo voy a sorprender, no veo que sea por el lado que usted está pensando. Yo podría decir que Rincón de los Sauces fue fundado hace 80 millones de años. Al igual que Plaza Winkul, al igual que muchas localidades petroleras. 80 millones de años. Sí, les parece... Velociraptor puso la piedra fundamental. Bueno, no, en realidad es que en esa época fue donde se formó la cuenca neuquina, la cuenca petrolera neuquina. Que derivó muchos millones de años después. En muchos pueblos que fueron fundados como localidades petroleras. Así como hemos hablado de localidades que fueron fundadas o formadas a la vera de un fortín. Pico en Leufú, Chosmalal, San Martín de los Andes, Junín. También hemos hablado de pueblos que se iniciaron como colonias agrícolas. El caso de Plotier, Centenario, sin ir más lejos. Y acá estamos hablando de localidades que fueron fundadas por necesidad de alojar a los trabajadores petroleros. Como pasó con Plaza Winkul. Como pasó también con Cutralcó. Y ahí tenemos el rol principal de la petrolera estatal, YPF. Que fue la que fomentó todas estas localidades que se fueron formando. En realidad venía de una seguidilla, de una racha de descubrimientos bastante importantes. Y prometedores. Se acuerda que en un programa hablamos de Chayacó. De cuando allá por 1941 hubo un descubrimiento que fue un hito en la historia de YPF. Y también en la historia neuquina. El hallazgo de petróleo en Chayacó propició que YPF no se fuera del territorio. Porque la producción en Plaza Winkul había bajado tanto que estaban pensando seriamente en retirar el campamento de Plaza Winkul. Y apostar todo a Comodoro, ¿no? Sí, apostar a Comodoro y también a otras cuencas que parecían más prometedoras. Como las cuencas del norte, en Salta. Pero con ese descubrimiento ahí en Chayacó no solo se pudo continuar la producción. Sino que estimularon las etapas siguientes de exploración. Cuyos resultados fueron prácticamente inmediatos. Por ejemplo, que allá por 1952, ahí a unos 30 kilómetros de Plaza Winkul, se descubrió el yacimiento de Cerro Bandera. También hay cerca de Plaza Winkul, pero más al sudeste, el yacimiento El Sauce. Siempre tomando como referencia a Plaza Winkul, podría decir que El Sauce está más cerca de Picún Leufú. Bueno, otros yacimientos que fueron descubiertos en 1955, Sierras Blancas. Hasta que se llega a los descubrimientos en la zona de Catril. Esos también marcaron un hito importante. Y todo hacía suponer que el nuevo lugar importante de la cuenca neuquina no iba a ser dentro del territorio neuquino, sino dentro del territorio de Río Negro. Ahí es donde, allá por el 57, empiezan a hacer los primeros pozos exploratorios, que empiezan a dar resultados allá por 1959, Catril Oeste. El primer pozo fue de gas, después vinieron los pozos de petróleo. Empezaron a perforar en zonas cercanas, medianeras, señal picada, todas zonas cercanas ahí a la zona de Catriel. Ya para 1961 estaba entre Lomas, ese yacimiento que si uno va de Chipoleti a Catriel queda prácticamente a mitad de camino, para el lado oeste, como yendo para Neuquén, imaginariamente. Después tenemos, no en la zona de Catriel, sino más cercanos acá, en el 61 Centenario. En el 63 Aguada Baguales. Aguada Baguales es esta más cercana a la zona de Chayacó. Todos descubrimientos que fueron propiciados por la acción de esa vieja YPF estatal, que tenía como objetivo tratar de encontrar todos los yacimientos posibles y ponerlos en producción. También ahí empezaron a aplicarse algunos métodos de extracción secundaria. Cuando encontraban yacimientos o pozos que estaban medio agotados, les inyectaban agua. El petróleo no es líquido, muchos piensan que es líquido, a veces viene en forma de lodo, de barro. Tampoco siempre es negro, pero al inyectarle agua es como que se revolvía todo y lograban que subiera después arriba. Obviamente cuando hay recuperación secundaria hay que estar separando el petróleo de todas las impurezas que traen. Pero ahí llegamos ya a esa época de los 60, donde empezaron a hacer algunas exploraciones en la zona de Puesto Hernández, en la zona de Rincón de los Sauces. Y donde el estudio geológico indicaba que eran áreas con mucho potencial, tanto es así que YPF estableció un campamento. Cuando uno habla de un campamento de YPF no estaba hablando de que pusieron carpas, sino que pusieron toda la infraestructura para poder llevar adelante esa tarea de poner en producción un negocio, que es el negocio de la extracción de los hidrocarburos, con las casas para los geólogos, para el personal que iba a dirigir toda la operación. Pero, como siempre pasa, el campamento de YPF no es para todos los trabajadores, sino para un grupo de trabajadores. Y entonces se hacía necesario, una vez que estaba asegurada la extracción con buena producción de los pozos que se habían perforado, se hacía necesario que la gente, los trabajadores de la industria, tuvieran sus propias casas. Algo similar con lo que ocurría con la minería. Sí, yo también encuentro similitudes a lo que pasó en Cutralcó, aunque lo de Cutralcó fue prácticamente forzado por un desalojo. Esto, no nos olvidemos que ocurre casi 40 años después, no agarró desprevenida a la administración de YPF. Ya sabían que iban a necesitar un lugar para tener un pueblo donde pudieran vivir todos los trabajadores que iban a empezar a ocupar toda esa zona, que no era solamente Puesto Hernández y Rincón de los Auses. Con el tiempo fueron apareciendo otros lugares que fueron siendo los habituales para los trabajos de perforación. Así, a golpe de memoria, me puedo recordar Chibuido de la Sierra Negra, tenemos Guantraico, también llamado El Trapeal, tenemos Cañadón Amarillo del lado de Mendoza, tenemos Desfiladero Vallo, son muchísimas áreas circundantes a la zona de Rincón de los Auses. Así como en Plaza Huíncul, los pozos periféricos o las zonas periféricas se hacían como eje en Plaza Huíncul, acá se empezaba a hacer como un eje en Rincón de los Auses. Que atendía las distintas áreas que estaban circundantes. Y cuando digo circundantes, no es que estaban al lado, algunas estaban a 20, 30 kilómetros y otras estaban a 80, 90, hasta 100 kilómetros de distancia. Una particularidad, la fundación de pueblos en la década del 70 es llamativo, por lo menos para mí. Sí, hubo otra fundación muy cercana en el tiempo, que es la de Octavio Pico, pero ese tuvo otros motivos. Más que nada fue plantar una especie de mojón para decir hasta acá llega Neuquén, más que nada por un tema de límites, de conflicto de límites con Río Negro. Se fundaron dos pueblos también en la década del 70, uno es Octavio Pico y el otro San Patricio del Chañar. Rincón de los Auses, si bien consideramos la fundación del pueblo consecuencia del trabajo de YPF, del hallazgo de petróleo, pero no era una zona despoblada, era una zona que tenía gente que habitaba desde hacía mucho tiempo, prácticamente casi un siglo atrás. Digo casi, no llegaba, pero gente que luego de la campaña del desierto se instaló en esos lugares y vieron transcurrir sus vidas en esa estepa, en ese lugar que en otro programa lo he mencionado. Para mí es maravilloso en cuanto a lo bello que es. No me refiero estrictamente a la ciudad, al pueblo, que todavía es un pueblo... En formación, digamos. En formación, con las características muchas veces de esos pueblos que se consideran sociedades de frontera, pero me refiero a la parte geográfica, cuando uno llega a Rincón de los Auses, por decir un lugar yendo desde Añelo, viniendo desde el sur, o yendo desde el sur, que de golpe pasa esa zona que es Aguada del Chivato, una zona muy colorada. Uno está a cierta altura y de golpe se presenta el valle del río Colorado, el pueblo ahí pegado al río. Un pueblo que a medida que uno va yendo año tras año, siempre lo encuentra más largo, más extenso, que antes las casas llegaban hasta allá y ahora llegan hasta más acá. Es un entorno, lo he dicho alguna vez, un entorno mágico. Esas mesetas, esos dos volcanes que están allá del lado de Mendoza, el volcán Payún. Uno es el Payún Liso y el otro el Payún Matru. El liso tiene forma así de cono. Y todos esos colores medios raros, que a veces hasta, también he dicho, medios lúgubres. Ocres. Ocres, sí, sí. Es una zona muy hermosa que está habitada por gente que, como le decía, tenían casi un siglo. Estaban los Lara, los Molina, los Ruiz. Y si uno mira la toponímia del lugar, hay muchos lugares que tienen los nombres de los pobladores. El mismo puesto Hernández está referido justamente a don José del Carmen Hernández, el poblador chileno que llegó a esos lugares a fines del siglo XIX y que ocupó ese lugar. Y como las familias eran muy prolíficas, o sea, tenían muchos hijos, los hijos fueron ocupando otros lugares. Entonces, hay muchos lugares donde... Que se los denomina, ¿no? Que se los denomina como Hernández, aunque no es, digamos, el lugar original, el puesto Hernández original donde se establecieron. Puesto del que hablamos también cuando hicimos el programa sobre la explosión de la mina Aucamahuida. Claro. Si mal no recuerdo. Sí, porque cuando fue la explosión de la mina Aucamahuida allá por el 1947, Rincón de los Auses como pueblo no existía. Existía como paraje. Y existían todos los parajes con los nombres de los pobladores. El puesto Hernández, también... Ahí en la zona de Rincón de los Auses, a unos 30 kilómetros donde está el puente que cruza a Mendoza, puesto Molina, bueno, justamente en nombre del puestero que estaba en ese lugar. En la zona de la Aucamahuida, la familia Ruiz. De hecho, hay un área petrolera que se llama Don Ruiz. Bueno, es muy común, pero no solo en la zona de Rincón de los Auses. Entonces, en toda la zona petrolera está lleno de lugares que se llaman Puesto. Y después viene el apellido del lugar. Hay uno que me causa gracia. Ese está del lado de Río Negro, dentro de la cuenca neuquina, petrolera, pero del lado de Río Negro, que se llama Tapera Avendaño. Ajá. Bueno, ahí está la familia Avendaño, pero me causó gracia lo de Tapera. Que ya no debe ser una tapera a esta altura. No, no, no. También, cuando ocurrió eso de la Aucamahuida, le decía, Rincón de los Auses no existía, y tal vez el pueblo más importante de la zona era justamente Aucamahuida. Aquel pueblo minero que, según dicen, llegó a tener, en su momento, de mayor esplendor, más de mil habitantes. A principios del siglo XX, todo ese departamento extenso que tenía, entre otros poblados, tenía Añelo, que era lo más cercano. Sin embargo, Añelo no es que está ahí nomás, está a unos 140 kilómetros. Todo ese departamento se lo denominaba Río Colorado Arriba. Después hicieron la división en Departamento Pehuenches y Departamento Añelo. Bueno, obviamente, ahora Rincón de los Auses es el pueblo, la ciudad, mejor dicho, más importante del Departamento Pehuenches, y está entre las más importantes de la provincia, más allá de que en estos últimos años ha tenido... Ha entrado como en una meseta. Sí, ha entrado en una meseta, no en un declive, en una meseta, esa es la palabra. Más que nada porque el eje de la actividad petrolera se trasladó de Rincón de los Auses a la zona de Añelo, que es la que está... En auge, de moda... En este momento, claro, está creciendo de manera muy grande. Toda esa zona ahí del Departamento de Pehuenches, donde actualmente está la ciudad de Rincón de los Auses, y que anteriormente era Río Colorado Arriba, toda esa zona estaba con muy poca población, pero la mayoría eran familias que habían cruzado la cordillera desde Chile a la Argentina, y la mayoría provenientes de la zona de Linares y también de Talca, ahí en la región del Maule, en Chile. Estos cruces, estos movimientos, comenzaron a darse, no en el siglo XX, sino a finales del siglo XIX, y también había gente proveniente de Chile que no se establecía del lado que actualmente es Neuquén, sino del lado de Mendoza. En realidad se establecían de los dos lados. Habría que ver después por qué de a poquito se fueron cruzando todos para el lado neuquino. La mayoría terminó quedando del lado neuquino. Acuérdense que el límite natural entre Mendoza y Neuquén es el Río Colorado y el Río Barrancas, el Río Barrancas aporta sus aguas al Río Colorado y en su conjunción con el Río Grande forman el Río Colorado. Estos movimientos de gente fueron de a poquito estableciendo sus puestos de crianzas de animales, la mayor de las veces de chivos, y generalmente se establecían cerca del río, por motivos obvios. Tal vez en algún lugar, puede ser alguna excepción, en lugares donde había agua, pero que no fuera en el río. Y ahí hay en la toponima del lugar también innumerable cantidad de lugares con la denominación de Aguada. Está lleno. Creo que es el departamento que más aguadas tiene. Y es importante en la toponimia, pero también era muy importante para la gente del lugar saber dónde estaban las aguadas, porque esa era una zona desértica. Teníamos entonces a mucha gente que cruzó del lado de Chile, de Linares, de Talca, finales del siglo XIX, mucho tiempo antes del hallazgo del petróleo, que fue lo que constituyó la ciudad actual, ¿no? Que fue un poco creciendo, como decíamos, al amparo de los yacimientos de petróleo, entre los trailers o trailers de las empresas, la gente que circulaba con sus mamelucos por las calles, mientras los lugareños, digamos, los que ya estaban de antes, intentaban adaptarse a los cambios que esa nueva situación generaba. Inclusive algunos se vieron afectados en sus intereses, inclusive una familia que tuvo un litigio importante con YPF, porque YPF se había como apropiado de sus terrenos, que era un lugar donde había árboles. Nunca se habrían imaginado unos años antes los cambios que se les venían encima. Estarían acostumbrados a vivir ahí de alguna manera, proyectarían el futuro como una extensión de esas rutinas y de esas costumbres cotidianas, y de golpe todo cambió. Exactamente. Es como usted dice, YPF se estableció en el único lugar donde había árboles en abundancia. O sea, no es que no había árboles, estamos hablando de un valle bastante fértil, pero descuidado. Pero esto era como un bosquecillo. Exacto. Y ahí fue donde se estableció el campamento de YPF, que los que trabajen en el petróleo y hayan estado allá, saben la ubicación. Y tuvo un litigio con el dueño del campo, porque cuando se establece YPF, lo primero que hace es desmontar todo para construir su campamento. Vamos a hacer una pausa y vamos a explicar un poquito cómo fueron los primeros años de Rincón de los Sauces. Que no deben haber sido fáciles. Que no fueron fáciles. Fue una vida bastante sufrida la que le tocó a los pioneros. Generalmente a los pioneros le toca una vida bastante sufrida. Y por eso elegí una canción bastante sufrida. Me echó de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor, solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle, fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace cuatro años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Gracias. 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 Gracias.